Por 93 Del 15 de junio al 4 de julio de 1993 el mundo americano del fútbol se dio cita en el bellísimo territorio ecuatoriano para celebrar la versión 36 de la Copa América de Fútbol Este certamen, el más antiguo del mundo ya que nació en 1916 es el segundo evento futbolístico después del campeonato mundial y paralelo con la Copa de Europa de Naciones Ecuador ganó la sede y cumplió con lujo de detalles Su gente, su organización, sus estadios, sus medios de comunicación y su entorno tropical recibieron a más de 3.000 periodistas del mundo entero que se acreditaron para la cobertura de este evento que por primera vez invitó a México y Estados Unidos para unir la América del Fútbol Gold Network fue el medio de comunicación audiovisual que lo trajo a los Estados Unidos y con nosotros nuestro grupo de trabajo y todos ustedes lo vivimos de comienzo a fin desde el primer partido hasta el pitazo final en Guayaquil lo sentimos, lo narramos y lo comentamos con la calidad que ustedes merecen por eso hemos pensado este resumen LCI y Gold Network lo invitan desde ya a 95 goles 26 partidos y millones de emociones de la Copa América Ecuador 93 esperamos que disfruten este trabajo y que cada gol sea una emoción aferrada a un himno y a una bandera pero en donde el fútbol es el idioma universal a partir de este momento comiencen a disfrutar con los goles Copa América Ecuador 93 martes 15 de junio de 1993 estadio Atahualpa de Quito árbitro Francisco Lamolina pitazo inicial primer partido de la fase preliminar y primer partido de la Copa América Ecuador se mide a Venezuela el resultado a favor de los de casa Carcelén para Carlos Muñoz Carlos Muñoz alcanzó a observar quien va por el otro costado está buscando la posición de Raúl Avilés Avilés con el balón viene a la barca José Dolgueta rechaza a Dolgueta otro hombre que viene al contragolpe se aproxima Héctor Carabalí Carabalí por el medio llega la pelota para Eduardo Hurtado Hurtado enredando ahí falta pedían falta llega Aguinaca otra vez salió a la barca pitó la falta Francisco Lamolina el argentino y es tiro supremamente peligroso en contra del pórtico venezolano la barrera es muy compacta son 2, 4, 5 hombres el último que se va reincorporando a la misma es Juan García que es el que está en la parte baja de sus pantallas y se cuela un hombre ecuatoriano en la barrera venezolana allá le está diciendo cerrado cobró Muñoz tiene el tiro Gol 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 El desaparecido ahora Carlos Muñoz, el autor del primer gol de la Copa América. Ecuador 1, Venezuela 0, sigue atacando Ecuador, ataque otra vez por la zona izquierda, Ale Sagnac al cobro de un tiro de esquina, la catapulta de Hurtado, la cabeza de Noriega y el balón al fondo para el 2 a 0, a favor del cuadro ecuatoriano. gol 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 Gol, 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 gol. Gol. Ecuador. La jugada que partió por la mitad. El servicio para Ángel Fernández. La forma como pique al delantero ecuatoriano y el balón al fondo de la red. 3 a 0 que provocó la emoción de la tribuna. Recupera balón Ecuador. Pase largo. Llegaba por un costado Ángel Fernández y llega también Avilés. Gol arriba, ojo con Hurtado, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol. Ecuador. Gol. De Eduardo Hurtado. Número 9 en su casaca. Se promediaba el segundo tiempo cuando reaccionó el cuadro venezolano Y por la mitad un ataque con Dolgueta Aparece la pierna izquierda del venezolano Y este Patriota la pone al fondo Para el único gol del equipo de visita del cuadro rojo venezolano 4 a 1 parcial Allí se salvó el cuadro Patriota Que ahora con el gol del honor puso las cosas 4 a 1 Viene por el medio Ángel Fernández Otra vez en la salida La pelota la perdió la saga La ganó Aguinaga Sirvió a la derecha Y Fernández solamente tuvo que hacer un amague Para enviarla al fondo de la red Venezuela con el balón La juega rápidamente por intermedio Descorsico del jugador Ricardo Mirillo Mirillo Encornando Mirillo a un costado Volvieron a perder el balón con Carlos Muñoz y Ángel Fernández Carlos Muñoz por el medio Aguinaga por la mitad Llegó Aguinaga Llegó el sexto también Gol, gol, gol Gol, 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 gol Para Ecuador, uno para Venezuela. Fértil en gol es el primer partido de la Copa América. Segundo juego, miércoles 16 de junio. Cambiamos de escenario, nos vamos al estadio de Ambato, otra de las ciudades importantes. El enfrentamiento Uruguay, frente a la selección de los Estados Unidos. La selección de Bora Milutinovic, que por primera vez llegaba a la Copa América de Naciones de Fútbol. ¡Qué lindo comenzó el segundo tiempo! Ojo, Cecilio de los Santos, Cecilio de los Santos, desprendiéndose poco a poco, Cecilio de los Santos. Alcanzó a rechazar primero, el jugador clavijo. La envió a la raya final, el tiro de esquina favorece al conjunto de Uruguay. Va a repetirse el tiro de esquina, bola levantada. Golpa de cabeza, lo dejaron en solitario. Gol, 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 gol. Gol de Uruguay. Y... ¡Gol! ¡Dos Tolaza, Santiago! De nuevo en el remate, en solitario Santiago Stolaza. 1-0 suficiente para que ganara el cuadro uruguayo. Tercer partido en el grupo C. Colombia, en Machala, recibe al cuadro mexicano. Otro invitado de honor. También que por primera vez llegaba a la Copa América de Naciones. Hay golfe de cabeza del jugador Chontico Herrera. Rechazó. Colarriba, levantada, Víctor Anistizábal. Hay error de la parte de la saga mexicana. Viene el tren Valencia y viene el remate. ¡Gol! 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 En el reno! Colombia, gol de Adolfo, el tren Valencia. Hacia el medio terreno, allá está Ignacio Ambriz, Ambriz con el balón. Hacia un costado donde pretende proyectarse Ramón Ramírez, falta le cometieron. Está Galindo, está García Axpe que juega en el Necaxa, es mediocampista, 26 años. Y está Benjamín Galindo, despegó este último, vino el remate a Alves. Gol, 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 gol. Gol de México. Gol de Alves. La pelota pega en el cuerpo de Óscar Córdoba, la deja por la mitad y sin complicaciones. El balón a poder del pío, al derrama. Está adelantando su gente el seleccionado de Colombia. Gran jugada, Diego Storio, remate, abajo, vino el remate. La pelota baja hacia el fondo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Víctor Aristizábal! Número 9, rebate de Víctor Aristizábal. Víctor Aristizábal, número 9. En el minuto 44 exactamente de la parte complementaria. Minuto 44. El que trató de evitar por todos los medios de que el balón chocara contra él fue el jugador Freddy Rincón. Para que el envío del botinazo de Víctor Aristizábal fuera a la red. Dos para Colombia, uno para México. Controvertido resultado de Colombia y México, pero sigamos con el Grupo C el día 17 de junio. Jueves, Argentina, el campeón recibe a Bolivia en el Grupo C en la ciudad de Guayaquil. El técnico de Bolivia, Javier Azcargorta. Ahí va sacando Darío Rojas. Sacando Rojas, Rojas levantando. Golpe de cabeza, hay rechazo. Ruggeri, ojo, peligro. Llegó Batistuta, en solitario viene el tiro. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Batistuta! Gabriel, Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta, minuto 8 exactamente En el periodo complementario, en solitario Un rebote que va ingresando parte frontal Se queda la extrema defensa de Bolivia No está Quintero, no está Juan Manuel Peña Penetra como Pedro por su casa, Gabriel Batistuta Espera la salida de Rojas Y con mucha tranquilidad la acomoda sobre la parte derecha Del arquero, Gabriel Rojas 1-0 suficiente con esa pincelada de gol de Batistuta Quinto partido nos vamos a Cuenca, Paraguay Se mide a Chile Los dos protagonistas el día viernes 18 de junio Del grupo B de la Copa América de Fútbol El ataque por la derecha De Cabañas hacia atrás, entrega González Recibe otra vez Cabañas y abajo A la parte del poste derecho del arquero chileno Del arquero Toledo para poner el partido 1-0 Marcador que fue suficiente para Paraguay Que sin jugar tan bien como lo estaba haciendo Chile Logró el resultado el cuadro guaraní Severamente criticado después por la crónica El técnico dijo que lo importante eran los resultados Ahí veamos la repetición El zapato derecho de Cabañas cuando recibe de González apretado Arranca en la línea, dispara y al fondo base del poste derecho del arquero Toledo Séptimo juego, Uruguay frente a Venezuela Regresamos a Ambato, los dos protagonistas pertenecientes al grupo A Sábado 19 de julio El técnico de Venezuela, Ratomir Dukovic El conjunto uruguayo rechazando por intermedio de Marcelo Saralegui Le cayó primero para Alex Echerique Echerique sacando centro Golpo de cabeza de rechazo de Fernando Canavis Se está cruzando en el camino Cecilio de los Santos se entregó equivocado Salió el equipo venezolano La fruta mal a receive Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Venezuela Gol 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 del conjunto patriota venezuela Pase al vacío Carrera impresionante. El que va tocando el balón es Miguel Echenausi. El que recorta es Daniel Sánchez por el conjunto uruguayo. Ha cambiado de punta a Adrián Paz. Se viene Adrián Paz para recoger el balón. Ojo por el medio. Lo dejaron en solitario. Vino el remate. Gol, 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 gol. Gol. De Uruguay. Gol. ¡Gol de Marcelo Saralegui! ¡Marcelo Saralegui desde atrás llega! ¡Acomoda el balón con la pierna derecha! ¡El remate es fuerte! ¡Arriba un Rivas! ¡Buena oportunidad! ¡Se viene Staling Rivas! ¡Uno que está abierto! ¡El jugador Echerrón! ¡Si viene el impacto! ¡Lo plato de la rechaza! ¡Vino el gol! ¡Gol! 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 ¡De Venezuela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del conjunto patriota! ¡Está en Rivas en el primer remate! ¡Con violencia! ¡Allá va el impacto! ¡La rechaza Robert Sibaldi! ¡La pelota rebota en el picho! ¡Se esfuma el tiempo y pierde Uruguay! ¡Sanguinetti! ¡En el cobro! ¡Viene el cobro! ¡Sanguinetti! ¡Arriba todo el mundo! ¡Golpo de cabeza! ¡Gol! 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 ¡De Uruguay! ¡Gol! Gol de Fernando Caraquis. El mismo sábado, 19 de junio, Ecuador frente a los Estados Unidos. Protagonistas estos del grupo A y regresamos a la ciudad de Quito, Estadio Atahualpa. Segunda cartunina amarilla del compromiso. No contempla nada este árbitro del topero. Ángel Fernández, Ángel Fernández, en el área viene el tiro, arrasante, vino el remate. Gol, 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 gol. Gol de Ecuador. Gol, 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 Raúl Avilés, Raúl Avilés. Quedan diez, quedan diez, uno para Ecuador, cero para los Estados Unidos, dice la pizarra. Raúl Avilés consiguió el gol en el minuto diez, pelota larga, la dejaron en solitario para Eduardo Hurtado, viene el tiro, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ecuador! ¡Gol! De Eduardo Hurtado en el minuto 35. a la raíz del palo por la parte baja donde le duele a los arqueros Fraf Fridol Noveno partido domingo 20 de junio del año 93 Argentina de Alfio Basile equipo titular de la Copa América frente a la selección mexicana del médico Miguel Mejía Barón Estadio Isidro Romero Carbó de Guayaquil Alves con el balón, se viene Alves Alves lo viene persiguiendo, pasó de largo frente al jugador Gustavo Zapata La pelota le cayó, falta infracción Falta contra Hugo Sánchez Falta infracción del jugador Ricardo Altavirano Ricardo Altavirano falta sobre Hugo Sánchez Se viene cobrando, viene el remate Gol de David Patiño Minuto 15 Dejaron para Gustavo Zapata Gustavo Zapata entregando para Claudio García Claudio García llega y controla Se va Claudio García, empujoncito con Ramón Ramírez Abre el espacio, tira el centro La bola por la mitad, buscaba Batistuta, viene el remate Desde Atalio Rodríguez, viene el remate ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol! ¡Gol de Oscar Ruggeri! El capitán Ruggeri, en el instante final alcanzó a buscarla... Y los favoritos apretados en la Copa América del año 93. Seguimos en el grupo C el mismo domingo 20, Colombia de Maturana frente a la Bolivia de Javier Azcargorta. Estadio de Machala. Esta historia del fútbol que empieza a nacer con esta cadena deportiva de Golden Gate. Allá va el balón para Moreno, Moreno con el balón le abrieron el espacio. Juega hacia atrás, vino el remate de Marco Echeverry. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Bolivia. Gol de Marco Echeverry. Gran pase de Moreno, atrás con la pierna derecha. Echeverry llega para ubicar el tiro racente. Le va entregando Gabriel Barrabás Gómez. Pelota que cae para que recoja a Lionel, Lionel para el pibe, el pibe con el balón la juega, se da media vuelta. Arrancó, falta, penalti. Penalti, era penalti. Tiraba sobre su propio cuerpo y el primer agarrón, aquí en la repetición alcanzamos a verlo. Ahí va, a ver quién le va a pegar. Vamos a ver quién cobra en el equipo de Colombia, Orlando Maturana. Orlando Maturana, el pony para el cobro. Arrancó Cobbord y era el tiro. Gol, 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 gol. Gol de Colombia. Pasemos ahora al grupo B Paraguay frente al equipo de Perú Paraguay de Solalín De Perú de Popovic Los dos protagonistas en Cuenca En el grupo B lunes 21 Están jugando Paraguay y Perú Y está el marcador 0 por 0 Bola levantada Va deteniendo el pecho del jugador Monzón Pelota larga, se destapó completamente Quedó en solitario, pidieron la oportunidad Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Paraguay, gol de Luis Alberto Monzón, falló el 4 posterior, mire usted como pica, se quedó parado César Charón, le quedan 13 minutos del partido, 32. Quinto tiro de esquina por el Perú, estamos de juego Jairo. gol arriba, golpe de cabeza, golazo gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol de Perú gol 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 golazo Con el 1 a 1 en el estadio de Cuenca se jugaría el partido preliminar y en ese mismo escenario en el grupo B Brasil de Carlos Alberto Parreira frente al seleccionado de Chile de Arturo Salah, lunes 21 de junio del año 93 Va recogiendo balón el equipo chileno Jaime Pizarro el capitán Jaime Pizarro para Marco Pigueroa Marco Pigueroa para que tome su servicio Sierra en solitario, viene el tiro Gol, 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 gol Gol de Chile Gol de José Luis Sierra Gol de Chile, gol de José Luis Sierra Minuto 15, primer tiempo José Luis Sierra Gran pase al vacío en solitario Ahí va el pase Certero José Luis Sierra Dos hombres que se quedan en la barca Balón que cae para que tome Ciño Ciño con el balón, juega Ciño Levanta el centro, golpe de cabeza Palinha hacia atrás, balón que cae Para que recoge ese campayo Viene la jugada, vino el remate Gol, gol, gol Gol, 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 gol con el vacío, salió el arquero Carlos, gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 de Chile gol 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 de seleccionado de Chile marcó este hombre que también ingresó para la parte complementaria con el número 7 recogió el balón el gol de Chile, nada más ni nada menos golazo de Zamorano la pelota va sobre la raya lateral ahí está precisamente en el momento en que Müller se llevaba el balón y cometía la infracción el jugador Miguel Ramírez va a cobrar el equipo brasilero va a arrancar para el cobro viene el lanzamiento, paliña gol, 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 gol gol, 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 gol gol de Brasil Mendoza juega el costado para Fabián Guevara Fabián Guevara ataca, que buena jugada Rodrigo Barrina vino el remate la pelota la buscaba Fabián Guevara cierra primero el equipo brasilero envía sobre la última línea tiro de esquina favorece al seleccionado de Chile Fabián está ahí cobro está ahí viene el lanzamiento está ahí golpe de cabeza Gol, 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 gol. Gol de Chile. Segundo gol de Zambrano, partido definitivo de Zambrano aquella noche con dos anotaciones servirían para vencer en un juego histórico al cuadro brasileño. Casi, pero no le alcanzaba al seleccionado chileno para llegar. Pero vayamos a otro escenario, el estadio Atahualpa de Quito, Estados Unidos, frente a la selección de Venezuela, el día martes 22 de junio del año 93. Partido número 13 de la Copa América, Estados Unidos quería clasificar, pero no pudo. Veinte minutos. Fortalecen el servicio, atención. Bola arriba, atención, lo dejaron en solitario, viene el rebate, gol, 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 gol. ¡Gol de los Estados Unidos! ¡Gol de Chris Henderson! Minuto 20 exactamente Henderson, que solo estaba Henderson. Le dejó todo el camino limpio, expedito. Para no dar una noticia. Va el balón, bola arriba, golpe de cabeza espectacular. Viene el remate de Lalas, envía la pelota. Se anula la acción, se anula la acción. Está anulando la acción el juez central de la contienda. Mire usted cuánto llegaba. No, lo dio, lo dio. Está indicando algo, a ver qué dice el juez. Va a consultar al juez de línea. Lo canta el gol, lo canta el juez de línea. Para mí es fuera de juego en la segunda, en el segundo remate. En el segundo remate, pero sin embargo llegaron allá. Vamos a ver si lo dio o no lo dio. Aquí está el remate. La pelota Alex Lalas. Vea, hay dos hombres en solitario. Dos hombres en fuera de lugar. Pero sin embargo el juez de línea lo marca. Y vamos a ver qué señala. La actitud, la repetición del árbitro, ¿cuál es? Consultar al juez de línea. Mirar al juez de línea. El juez de línea fue el que marcó el gol. Vamos a ver qué dice. Lo marcó. Y gol de los Estados Unidos. Gol de Estados Unidos. Gol, 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 gol de Estados Unidos. La va recogiendo y va picando poco a poco Chris Henderson. Con tap ramos, tap ramos de profundidad. Pelota que cae para Peter Berners. Gran jugada. Vino el remate. Gol, 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 gol. 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 Gol de Dominic Kirchner. Golazo de Dominic Kirchner. Qué gran jugada colectiva. Vea usted, una pared preciosa. Seguimos haciendo el balance del equipo venezolano. No, menos ocho. Ese es lo que le quedó a Venezuela. Un punto y menos ocho goles. Levante el centro. A ver, ese es el peligro. Vino el remate. Gol, 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 gol. Gol de Venezuela. Gol de José Dolgueta. Lo señalábamos, le va a doler mucho este gol al equipo de los Estados Unidos. Dolgueta en la oportunidad. La bola va a poder del conjunto venezolano. recogiendo balón, pase de nuevo balón hacia el fondo, vino el remate golazo, gol, 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 Gol Guetta, gol ¡Gol! ¡Edward! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de José Dolgueta! ¡Golazo de Dolgueta! ¡Impecable! ¡Mire usted de nuevo! ¡Como en el anterior otra vez fusilando a Brad Friedle! ¡Se lancha tras el arquero norteamericano! ¡Pero Dolgueta no perdona! ¡Es impecable con su pierna de lucha! ¡Mire usted! Sí, tenía en Kini, era un volante de manejo y un hombre que desdoblaba Venezuela sigue atacando ¡Allá va! ¡Este es Valencia! ¡Falencia! ¡Se equivocó la de Combo y cortica! Sin embargo, le cayó, vino el remate ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol deadward! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Miguel Echerausi! Y con ese 3 a 3 se bajaron del bus de la Copa América Estados Unidos y Venezuela. Pero en el partido de fondo Ecuador, el de casa en el estadio de Quito, frente al seleccionado de Uruguay, partido número 14, Grupo A también martes 22. Golpe de cabeza rechaza Sanguinetti. Golpe de cabeza por la mitad, bien detiene, controló de espalda, le pegó, le cayó para Hurtado, no le esperaba. Vuelve y engancha, se lleva el balón, levanta el cintro, gol arriba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. ¡Gol de Ecuador! ¡Gol! Gol de Raúl Avilés. A cobrar Guillermo Sanguinetti. Cobra Sanguinetti. Gol arriba. Golpa de cabeza. Gol, 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 gol. Gol de Uruguay. Gol de Fernando Karkis. Golazo de Karkis. Minuto 19. Qué bien se levanta Kadakis. Qué cabezazo tan espectacular de Kadakis. Vamos a ver qué tiene en la salida el conjunto ecuatoriano en los minutos finales. Pase largo de profundidad. Corre, corre Bayron Tenorio. Llega Bayron Tenorio. La marca es de Cecilio de los Santos. Alcanza a pegarle en la pierna. Saguiraga remate. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Nedgor! ¡Ecuador! ¡Gol! ¡Diores, Aguinaca! Pasemos ahora al estadio de Guayaquil. Nos vamos al Grupo C, Argentina frente a Colombia Clásico Suramericano en el marco de la Copa América. El día, miércoles 23 de junio de 1993. Entregó para Ricardo Altamirano. Altamirano con el balón jugó por el medio para Diego Simeone. Simeone para Batistuta. Jugaba hacia el fondo. Salió el arquero. El arquero Oscar Córdoba se llevó el balón. Viene el tiro. Rasante. La pelota va penetrando. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! de Argentina gol de Diego Simeone primeros dos minutos del partido arriba está Argentina sobre Colombia dos minutos, uno para Argentina cero para Colombia el tren Valencia con el balón, la juega el tren Valencia va de nuevo el compromiso por intermedio de Gabriel Barrabás Gómez dejando para el tren Valencia ubicó el pase para Freddy Rincón viene el impacto de Freddy Rincón gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol de Colombia gol de Freddy Rincón a pase de Adolfo el tren Valencia recogió Freddy Rincón miró la salida de Sergio Goycochea que estaba ligeramente tirado a la mitad del arco miró entre el palo y el arquero y allá metió un soberbio tiro que para que el balón se meta a la red y esto está de nuevo empatado muy tempranelamente cinco minutos Argentina uno, Colombia uno vamos a presenciar de pronto un buen partido uno a uno fue suficiente con goles de Camerino terminó el partido entre Colombia y Argentina en Guayaquil pero cambiemos de escenario y vámonos a los últimos partidos de la fase preliminar en Cuenca el jueves 24 la selección de Chile de Arturo Salah se midió a la de Perú de Solalinde Soto, José Soto está marcado con la camisa número 5 fue quien intentó Flavio Maestri desde atrás se agarra en el área viene el tiro se agarra lo desarmaron está pitando falta penalti, 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 penalti ahí está usted observándolo en el momento en que llega Eduardo Wilches y lo derriba y le comete la falta a Pablo Segarra tiro, penalti minuto 13 a cobrar en el conjunto peruano el chemo del solar viene el tiro del chemo gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 del Perú con este resultado se quedó por fuera del carro de la Copa América también el seleccionado de Chile pero cerremos la actuación del grupo preliminar jueves 24 Partido número 18. Grupo B. Brasil de Parreira frente al Paraguay de Solalinder en el estadio de Cuenca. El mundo por la mitad. Hacia Valver. Valver con el esférico juega Valver. Valver para Müller. Müller arriba. Buena jugada. Viene el remate. La plata va arriba. Gol, 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 gol. Gol de Brasil. Gol de Paliña. Gol de Paliña. Gol de Paliña. Levantando, observando, salido a Chilaber. Este comprende que no hay nada que hacer. Que Paliña ya acomodó el balón como lo sabe hacer él. Y la pelota al costado. Gol de Paliña. En el minuto 15 exactamente primer tiempo. Arranca el mundo. Tiene al frente a Celso Ayala. Lo sacó, entregó para Cafú. Cafú envía por la mitad. Está cortando primero Silvio Suárez. Y el remate de la clandestación. Gol, 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 gol. Gol de Brasil. Brasil, gol de Edmundo con la complicidad de Ramírez que le cambia la trayectoria, allí la ver, pero el que le pegó fue Edmundo, la pelota choca en la pierna de Mario Ramírez y se va a la red para el segundo gol, minuto 16 de la parte complementaria. Francigna el Brasil, balón para Cafú, Cafú con el esférico, juega Cafú, le espera Luisinho atrás, pelota en Cafú, Cafú para Müller, esta entrega para que recoja otra vez allá, Siño, Siño paliña, golazo, gol, 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 gol. Gol, gol de Brasil, gol de Paliña, toca de ciño a Paliña, Paliña llega y recoge, deja que el balón rebote al piso y saca un metrallazo al frente de Chilaver, Chilaver no tiene nada que hacer, se metió el tercero en el pórtico de Paraguay, Paraguay cero, Brasil tres, tres por cero, golazo de parte de Paliña, tremendo centro de ciño, y que riflazo mete por la mitad, todavía se mueve, la red en el pórtico paraguayo, golazo con el seño del mejor estilo brasileño. Ecuador, Paraguay, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú y México clasificaron a la segunda ronda, a los cuartos de final de Copa América, vayamos ahora a Ecuador frente a Paraguay, partido número 19, sábado 26. El otro permite que pase el tiempo y se quiere jugar de pronto el lamparazo de la individualidad. Atención, se robó la espérica. Nixon Carcelén entregó para Hurtado. Salida, mira el tiro. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De Eduardo Hurtado. sacó por el medio a Celso Ayala miró destapado el púrtico palo de la mano izquierda de Chilaver la salida de Chilaver a ver que encontraba, hurtado ya estaba con la mirada fija sobre ese poste no tiene inconveniente y en el momento de sacar al jugador acomoda con la derecha y al remate certero abajo, este primer episodio de Gol Network también estuvo acompañado de Radio Sport Network atención Ángel Fernández, Ángel Fernández con el balón, mira el tiro de Ángel Fernández la pelota penetra, gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol de Ecuador gol Ángel Fernández en el conjunto ecuatoriano y el que rechaza el balón y el que intercepta el Mario Ramírez, vea usted la desesperación de Chilaver cae sentado, estira su pierna una, dos, tres veces alcanza a tocar con la izquierda pero para acabar de ubicar el balón en la red del conjunto paraguayo dos para el conjunto de Ecuador cero para Paraguay Muñoz con el esférico juega Carlos Muñoz centro de Carlos Muñoz bola arriba, golpe de cabeza rechaza a Mario Ramírez viene por el medio si bien el equipo salió Raúl Avilés sacó al arquero viene el tiro Gol, 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 gol... Gol de Ecuador Gol de Raúl Avilés Minuto 36 exactamente El jugador Raúl Avilés Con el número 14, 36 minutos, segundo tiempo Y esto está dicho Carlito Payares 36 minutos, 3 para Ecuador, 0 para Paraguay Otro partido trascendental en la Copa América Brasil frente a Argentina, tradicional clásico de suramericanos En el estadio de Guayaquil se jugaría este compromiso Partido de infarto, atención al resultado Pase de profundidad, pelota que cae para Antonio Carlos Que va a hacer Antonio Carlos, el defensor Sin embargo se va al ataque con Müller Müller con el balón, viene el impacto de Müller Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De Brasil Gol De Müller Müller, Müller en el ataque de salida de Antonio Carlos Antonio Carlos dejó para Müller como se proyecta Müller queda en el piso, salió a la marca el jugador Bonelli, le veo a usted el pase certero para Müller Brasil 1, Argentina 0 gol de Müller, minuto 38 cobra Corosito atención, zona de Occidente del estadio Isidro Romero Carbo no ha dado la autorización el árbitro Alberto Tejada del Perú todavía, ahora si llegó Corosito al balón, bola abierta golpe de cabeza, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol, gol, gol gol de Argentina gol gol de Leo Rodríguez Leo Rodríguez al palo la pelota pega en el transversal y se va abajo 1 a 1 en los 90 minutos y lanzamientos de tiro libre desde el punto penal gol, 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 gol Corosito atento viene el remate de Corosito gol, 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 gol arranca Capú viene el tiro de Capú no alcanzó a llegar gol, 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 gol arranca cobra Diego Simeone viene el impacto gol, 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 gol atención cobra Brasil arranca viene el lanzamiento de Müller gol, 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 gol a ver Zepi viene el lanzamiento gol, 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 gol arranca Roberto Carlos viene el tiro gol, 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 gol va a cobrar viene el lanzamiento gol, 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 gol Clasifica Argentina, lo decíamos, estaba más cerca Sergio Goycochea para detenerlo. Y aquí falló Moyadeiro, se levantó el técnico Alfio Basile. Mire usted qué linda toma. En el momento en que Sergio Goycochea otra vez para Argentina se convierte en el gran héroe, Sergio Goycochea. Salió corriendo como recordando. Aquí tiene que terminar el atando. Va a cobrar Borelli en el equipo argentino. Abre los brazos, Eti. Bien el tiro. ¡Oh! ¡Clasificó Argentina! ¡Clasificó Argentina! Borelli acomoda el balón a un costado de Seti. Clasificado Argentina, sigamos en la ciudad de Guayaquil. Partido entre la Colombia de Francisco Maturana y el seleccionado de Uruguay dirigido por Luis Cubilla. Ya no está en la selección Cubilla. Estadio de Guayaquil. Cabrera para Peletti. Peletti con el balón. Entra Marcelo Saralegui. Recoge el balón Marcelo Saralegui. Suena el pito del árbitro. Cobra falta el conjunto de Uruguay. Por intermedio del Pulilla da Silva. Pase el vacío. Marcelo Saralegui. Viene el tiro. La pelota va. Gol, 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 gol. ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Marcelo Saralegui! Por entre las piernas del arquero Óscar Córdoba. El balón va a la red para el primer gol del partido. Uno para Uruguay, cero para Colombia y esto se complica para Colombia. Pío Valderrama con el balón, la juega el Pío Valderrama. Saca a un hombre, pisa el balón, cambia de trayecto. Va a buscar la posición del jugador. Wilson Pérez está tocando, Wilson Pérez falta, señaló el juez central. Falta favorece al equipo de Colombia. El Pío Valderrama que va a cobrar 42 minutos. Se cobró, dejó para Lionel. Lionel entregando para Perea, viene el tiro de Perea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Luis Carlos Perea! De cuenta del árbitro dice que ha finalizado el tiempo reglamentario. Nos iremos a tiro desde el punto penal. Va a cobrar Faustino el tiro a Esprilla Va a hacer el lanzamiento, viene el tiro Gol, 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 gol Gol de Colombia Gol de Faustino el tiro a Esprilla Pelletti toma harta distancia Arranca el conjunto uruguayo, viene el tiro Gol, 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 gol Se agacha, viene el cobro de Alexis Mendoza Gol, 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 gol Ebermoas, exactamente, el hombre que pega en el palo, se me logra la oportunidad. Va a arrancar, atención, Colombia muy cerca. Arrancó, viene el tiro, gol, 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 gol de Colombia. Aquí se juegan de Arquero, Arquero, la última lotería, la última balota del loto. Córdoba puede ser héroe hoy en Colombia. Arrancó Ziboldi, gol, 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 gol. Gol del equipo uruguayo. Arrancó el tren Valencia, vino el tiro del tren, gol, 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 gol de Colombia. Clasificó Colombia. Clasificó Colombia. Clasificó Colombia. Último partido de los cuartos de final de la Copa América, el juego número 22. Día domingo 27 de junio del año 93, Estadio Atahualpa de Quito. Dos protagonistas fundamentales, el equipo de Perú frente a la selección de México. Pelota para Juan de Dios Ramírez, Ramírez pica. Está en el medio campo del territorio peruano. Sigue pasando de largo fase con Hugo Sánchez. Viene a la pelota, salió Miranda. Falta. A ver qué dice el juez. Tiene que ser penal. Penalti, penalti, penalti. A ver quién cobra por México. Arranca bien el lanzamiento. Gol, 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 gol. Gol de México. Gol. Le entregó el balón a David Patiño, tiene abajo a Benjamín Galindo. Le va entregando el balón a Benjamín Galindo. Centro de Benjamín Galindo con proyección. Alves, remata, Alves. Gol, 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 gol. 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 De Luis Alves. Con mucha claridad, México, 2 por 0, frente al seleccionado peruano. No produce esa garra. No intenta Flavio Maestri. No está en su mejor momento el chemo del solar y el remate de García. Gol, 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 gol. Gol de México. Gol. Gol de García Aspe, cambia Hugo Sánchez, viene destapado García Aspe, saca la pierna izquierda, balón que pega en el palo de la mano derecha. Para Ambriz, el hombre que corre, García Aspe, por el medio Benjamín Galindo, hay un rechazo defectuoso, le cayó para Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, para Alves, Alves en el área, taco, David Patiño, remata, gol, 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 gol. de México el hombre seguramente no le hará mucha mella futbolísticamente está listo la pelota para el Chemo del Solar a la bola cerrada Raúl Gutiérrez está marcando infracción tiro penalti arranca el Chemo del Solar viene el tiro del Chemo del Solar rasante abajo, gol, gol, gol gol, gol, gol gol, 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 gol 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 del Perú tiro de esquina favorece al equipo peruano ahora es el séptimo del partido cuarto para el cuadro de Perú Segarra le pega sabe hacerlo tiene perfil de pierna derecha y el ángulo del que le va a pegar es el izquierdo o sea que va a ir el balón ligeramente cerrado va a cobrar lo hace Pablo Segarra bola levantada vino el remate la pelota se metió gol, 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 gol gol gol, 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 gol del capi reynoso de esta manera terminaban los cuartos de final de la Copa América y se entraría ya con el grupo de los escogidos, los cuatro finalistas que llegarían a esa ronda. Ecuador, México, Argentina y Colombia en las semifinales. Aquí el que gana va a la final, el que pierde va por el tercer lugar. Partido número 23 de la Copa América, primero de las semifinales. Día miércoles 30 de junio de 1993, Estadio Atahualpa de Quito. El de casa Ecuador ante el sorprendente México de Miguel Mejía Avarón. ...y estiro de esquina favorece al seleccionado de México. Va Zaguinho, va también García Aspe y este número 2, Claudio Suárez. Ojo que este puede cabecear este último. Claudio Suárez, la bola va ripale, cayó entre Caldecero, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Que zaguño se viene México. Atención, por un costado salida precipitada del jugador Casito Espinosa. Bien el tiro. Gol, 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 gol. Gol, gol de México. Gol, Gol, network, gol de Ramón Ramírez. Tiro arriba sobre la humanidad de Jacinto Espirosa que varía a chicar Tremendo error del equipo ecuatoriano Se desplazó el zaguero con mucha facilidad Ahí fue hacia el fondo, se quedó la marca Y el 2 a 0 México llegó como invitado y ya estaba en la final Ahora Colombia y Argentina en el partido número 24 de la Copa América El jueves 1 de julio del año 93 en Guayaquil Buscarían también su clasificación a esa instancia Va a sacar a Sergio Goicochea, se acaba el tiempo En el cronómetro de Gold Network Pelota arriba, levantada, está cayendo, golpe de cabeza Se acabó, se acabó, no pitó un instante más Pitó los 45 Ha finalizado el partido y ahora nos vamos a la ruleta Ruleta de la suerte Quien detiene, quien emboca, quien falla Aquí está Goicochea debajo, suena el silbato Arrancó Fra de Rincón Viene el tiro, gol, 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 gol Arranca Corosito Oscar Córdoba Arrancó Corosito, viene el tiro Busca Córdoba, gol, 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 gol Goicochea atento Suena el silbato, arranca el tiro la asprilla, viene el lanzamiento, gol, 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 gol. Le va a pegar por Argentina. Batistuta, Oscar Córdoba, le dice, te lo voy a detener, le pone el dedo en el cuello, Batistuta hace caso omiso, ya lo miró, abrió los brazos, viene el tiro de Batistuta, gol, 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 gol. Arranca Alexis Mendoza, viene el tío de Alexis Mendoza, gol, 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 gol. Simeone con el balón, Oscar Córdoba que abre los brazos, arranca Simeone, llega el balón, viene el tiro, gol, 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 arranca, el Beto viene el tiro, busca Córdoba, gol, 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 Víctor Aristizábal, arranca Aristizábal, viene el lanzamiento al costado, lo tapó Goico, lo tapó Goicochea, lo tapó Goicochea, se venía presintiendo, Goicochea alcanzó a taparlo, lanzó a la derecha, allá fue Goicochea y allá lo detuvo a Víctor Aristizábal, atención que tiene que detenerlo, Oscar Córdoba o Colombia quedará por fuera de la final, sí señor, habíamos previsto, ahora aquí ven la respuesta rápida que debe tener el equipo argentino, debe ser Morelli, sí, Morelli, Morelli con el varón, se santigua, Goicochea reza, Córdoba también se ha encomendado a todo su santo de la devoción y los colombianos también le echan mil bendiciones, Aquí puede estar la clasificación de Argentina, atención a pueblo argentino que aquí puede estar su clasificación, por la consagración de Colombia Viene el tiro, gol, 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 argentina, gol, 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 gol Gol argentino, gol de Morelli clasifica a Argentina. Copa América-Ecuador 1993, solo restaban dos partidos finales, el del tercer y cuarto puesto entre las selecciones de Ecuador y Colombia, y el partido de la final entre las selecciones de México y Argentina. Partido número 25, sábado 3 de julio de 1993, Ecuador frente a Colombia, estadio de Porto Viejo. Partido por la medalla de bronce de la Copa América. La Colombia de Francisco Maturana, el equipo ecuatoriano de Dusan Draskovic. Colombia esta vez jugaría con su uniforme rojo. Vamos para el minuto 39 del segundo tiempo, Carlos Muñoz cobra, en corto, atrás, esférica para Carabalí, Carabalí con el balón, levanta el centro, golpe de cabeza de Alexi García, le cae para Barrabás, Barrabás para el pibe, el pibe con el balón, juega el pibe al derrama, toquecito de parte del pibe al derrama, entrega para Alexi García, Alexi García para Freddy Rincón, ojo a la llegada del chón Torrera, la prota va para el chón Torrera por la mitad, mira el remate, gol, 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 gol. Gol de Colombia Gol de Adolfo al Tren Valencia Pase del Chonto Herrera Arrasante Anticipa la salida del arquero El Tren Valencia por la mitad Y la pelota penetra en la red En el minuto 39, Colombia 1, Ecuador 0 Fue suficiente el 1 a 0 para el tercer lugar de Colombia Partido número 26, la final de la Copa América El equipo de Argentina de Adrio Basile Frente al México de Miguel Mejía Barón El sorprendente cuadro mexicano Que llegó hasta la final de la Copa América Siendo invitado al torreo Más cauteloso Basile Quizá prefiere jugarse la lotería final De los lanzamientos de tiro libre Contando con Saigoy con el Pórtico de Argentina Atención, Batistuta con el Barón Perestro Alaria, quedó en solitario Mira el rebate, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! De Gabriel Batistuta Minuto 17 exactamente Segundo tiempo Batistuta, un hombre que cae Que se queda en el camino Con el choque frente a Gabriel Batistuta Juan de Dios Ramírez El argentino que penetra Como un verdadero gladiador En el área de los 16.50 Observa la salida de Jorge Campos Y la tira abajo donde no la esperaba El Azteca y se mete el 1-0 A poder de Argentina Argentina 1-0 Finalísima de la Copa América Viene el impacto, pega en Basualdo Rebota la pelota para que caiga Recupere y lleve García Azpés La pelota va para Alves en solitario Sacó al arquero, falta, penalty, penalty A ver qué dice el árbitro Qué dice el árbitro de la contienda Era penalty No le quepa la menor duda Va a cobrar México, atención Benjamín Galindo Arranca Benjamín Galindo Viene el tiro, le cambia la trayectoria Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol y gol, gol, de Benjamín Galindo, tiro penalti, minuto 23 exactamente, segundo tiempo, llegó el empate para el equipo azteca, corta Argentina, se lleva el balón, el jugador Simeone, Simeone intentando, pica Simeone, se lleva Simeone el balón, está cerrando Claudio Suárez, intentó Diego Simeone, acompañó la pelota, sacó rápido, muy vivo, entregó para Batistuta, en el área Batistuta, viene el tiro, gol, 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 el Batistuta, que hábil Simeone, como aprovecha la circunstancia de que no llegaba el 4 posterior mexicano, sacó rapidísimo Batistuta también con la pierna derecha controlando, cambió a la izquierda sacó al zaguero y penetró en el ángulo difícil el balón donde no llegó Jorge Campos va a sacar, pide tiempo el seleccionado argentino, la pelota va en García Azpé bola arriba, salta Borelli, golpe de cabeza rechaza, la pelota va por el medio miramos de nuevo al árbitro el señor Marcio Resende está señalando infracción, pide el balón pidió el balón, terminó el partido se acabó el partido, se acabó el partido campeón Argentina Argentina campeón de América 36ª edición Copa América Argentina campeón Copa América se van retirando los argentinos es un solo abrazo, es un solo corazón el que palpita en este momento en el seleccionado argentino, allá llega Alfio Basile el que está saltando es Batistuta qué partido y dos goles que lo marcaron para que definitivamente Argentina quedara campeón Argentina campeón de la Copa América 1993 terminó el certamen con el título para Argentina reeditando lo que había logrado esta misma selección en Chile en 1991 campeón Argentina subcampeón México que fue la sorpresa del torneo pero ahora vayamos a la premiación de la Copa se va a entregar la medalla de plata a México atención a los aficionados mexicanos ahí está Hugo Sánchez camino del podio esto es muy grande para México es la primera vez que se llega a estas instancias para el fútbol mexicano qué manera de llegar de verdad ahí está Hugo Sánchez la mano a Nicolás Leos presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol uno a uno van subiendo jugadores Gutiérrez es el otro Jairo Raúl Gutiérrez recibiendo la medalla de plata bellísimo título para la selección mexicana muy emocionante Herrera es uno de los suplentes también llega allí el jugador mexicano está Luis García Luis García al lado de Luis García aparece García Aspe García Aspe la mano el saludo viene después Luis Flores un poco más atrás con el número 20 es Abraham Nava Balay estuvo en el banco no jugó ningún partido Abraham Nava el que está sin camiseta es el jugador Ignacio Ambriz todavía tienen el seño fruncido es decir ellos querían irse con el título sí señor hicieron una carrera meteórica hacia abajo una carrera de ascenso hacia el umbral en la Copa América pero no alcanzaron cuando dio Ramírez es el que está con la camiseta cuando dio Ramírez sí señor intercambió camiseta y se puso está con la cantamoneta número 3 Benjamín Galindo el hombre del gol en el penalti el arquero Campos ya está sin sin el puló ha cambiado sí hizo la jugada que marcó también la foto sorpresa este campeonato imagínese cobrar en un tiro de esquina a favor de su equipo y ir a rematar sobre Sergio Goicochea y llegó a escasos dos metros de Goicochea increíble Jorge Campos saludó México ya a la tribuna está también Zaguinho Zaguinho el número 11 jugadores mexicanos miran miran su su medalla confía en México es le bellísimo mensaje es para darle el espaldarazo sin lugar a dudas para confiar en México resultados finales subirá ahora Argentina todavía le colocan algunas medallas a la gente de México a los auxiliares a los asistentes no había Mejía Varón ese es Mejía Varón el que está justamente ahí no 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 es Mejía Varón todavía no ha subido no había Mejía Varón el Vasco Aguirre auxiliares todo utileros todo se merece en esa tarjeta allá viene Miguel Mejía Varón recibiendo en este momento la medalla ahí está el técnico de México un hombre admirado por toda la crónica deportiva internacional que se reunió en la Copa América se va con aplausos ahora va a subir Argentina el equipo campeón atención Manolo y atención Don Carlos Payares atención a Diego cuidado con ese corazón a Norberto Longo ahí va Ruggeri era lo lógico era el capitán de campo Ruggeri rengueante y todo el gran capitán recibe un atronador aplauso levanta sus brazos y se ha ganado el corazón ecuatoriano también Sergio Goicochea que grande gigantesco enorme este arquero San Goico le dicen ahora San Goico lo bautizaron los periódicos de Buenos Aires viene Basualdo Fabián Basualdo que bonita la carrera de Goicochea fue defenestrado por el fútbol de Buenos Aires y más exactamente por el River Play rescatado en Colombia y después llamado a la selección por sus actuaciones Leo Rodríguez ahí en sus pantallas Leo Rodríguez este hombre merece un comentario aparte Jorge Horacio Goreli todavía roto de su ceja derecha junto con Goicochea quizá uno de los baluartes en la zona posterior Diego Simeone la cabeza el que piensa con Gorocito otro de los que piensa rápido en la mitad allá llega el Beto Acosta hombre de ataque puntal en la llegada y en la delantera del equipo argentino el saludo de Nicolás Leos a cada uno de los integrantes de la selección campeona de América se va retirando Ricardo Altamirano Simeone saludan a los cuatro extremos de las tribunas del estadio Monumental y Ciro Romero Carbo está Redondo recibiendo la medalla ahí está Redondo recibe la medalla en este momento Fernando Redondo se van retirando Medina Bello Medina Bello es el hombre que la está recibiendo ahora por parte de las manos del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Zapata Nicolás Leos este es Gustavo Zapata este es el jugador Darío Franco Basualdo Basualdo Darío Franco lo operaron cuando se resistió y se fue estábamos recordándolo precisamente en el número nos engañó en el número nos engañó Franco ahí va ahí va el disco ahí va el disco lo de Islas Islas muchas gracias señor y permiso y permiso que soy suplente se va retirando hombre a propósito Franco también debería deberían enviarle una medalla Franco tendrán que llevársela Franco allá en su domicilio allá donde se está recuperando se quita la gorra del jugador que recibe en este momento cuando ya van terminando el banco de suplentes y los auxiliares del equipo argentino de recibir la medalla de oro ahora le entregarán la Copa América la simbólica Copa América porque el original se queda siempre en la Confederación Sudamericana de Fútbol allá viene Alpio Basile camisa negra como siempre Echavarría a su espalda es el preparador físico de la selección profesor Ricardo Echavarría ahí le colocaron a Alpio Basile la medalla el profesor Echavarría que se abraza apretado abrazo con Nicolás Leos es una selección podio de campeones podio de campeones exactamente ahí está el panadero Díaz detrás que también llega acomodan ya a celebrar esa es la foto ahí deben estar los fotógrafos haciendo haciendo sus placas plasmando para la historia la medalla de oro de la Copa América terminó esta copa 1993 ya va la copa Eos serve usted ahí se va a alzar y se va a entregar ese es el momento de esa historia Eugenio Figueredo el hombre de las relaciones públicas de la Confederación Sudamericana de Fútbol se le entregarán y seguramente dará la vuelta olímpica el equipo argentino ahí está se la está entregando Eugenio Figueredo a Ruggeri no ese es Nicolás Leos se la va a hacer entrega a Oscar Ruggeri a Oscar Ruggeri capitán de la selección de Argentina ahí está se repite la historia del 91 casi de la misma manera plasmenla grabenla tenganla siéntala disfrútela y bébanla a los argentinos lo del 91 en Chile se revive ahora en Guayaquil 1993 terminó la Copa América terminó esta versión de la Copa América ahí está Guaycochea bébasela toda Sergio usted se la ganó